Y entonces me di cuenta que unos ciclopes estaban golpeando muy fuerte a un niño de más o menos de 12 años, era muy joven, y le pegaban y le pegaban y él gritaba y estaba ahí, se trataba de esconder y igualmente ellos lo cogían y le pegaban. Y entonces yo pensé entre mí, pero ¿por qué le están pegando a este joven? ¿Qué ha hecho él? Y en ese momento se abrió como una imagen en mi mente, no sé si pude ver, en una pantalla, que ese joven le pegaba a muchos niños menores que él y les pegaba y los lanzaba por una cascada, una quebrada, y les pegaba y les pegaba y les pegaba. Y comprendí que cada noche cuando él dormía y su alma salía de su cuerpo, los demonios le hacían exactamente lo mismo que él había hecho. Y comprendí que todos, absolutamente todos nosotros, cada vez que dormimos, salimos de nuestro cuerpo y tenemos que enfrentar ese mundo espiritual, es una lucha verdadera. Pero cuando la gente vuelve, cuando todos volvemos a nuestro cuerpo, se nos olvida todo lo que vivimos en ese mundo. Entonces, yo vi como le pegaban y yo estaba un poco asustado. Y comprendí, cuando me toqué la frente, que yo también tenía esa mancha de sangre, y por eso esa sombra no me había podido tocar. Esa era la sangre de Jesús, que cubre a todas las personas cuando creen en Él. Ese sacrificio que Él hizo, que trasciende todo el tiempo, se derrama sobre las personas que lo aceptan y viven conforme a sus mandamientos. Son los protegidos de Dios. Entonces, vi una multitud impresionante de blanco, vestidos de blanco, pero noté algo peculiar, es que sus ojos estaban completamente desorbitados. Y todos iban en pos de un ídolo. Y todas esas personas caminaban y caminaban y caminaban, pero se tropezaban unos con otros. Entonces, yo no sabía por qué estaba pasando eso. Luego comprendí que el vestido blanco significaba que ellos pensaban que estaban siguiendo lo correcto. Pensaban que estaban en santidad. Pero estaban adorando a un Dios que no era el verdadero. Estaban adorando a un Dios a su propia conveniencia. Estaban adorando a un Dios ajeno. Y se estaban justificando a sí mismos. Y solo eran ciegos, que tropezaban unos con otros. Yo supe eso dentro de mí. Pero lo que Dios me muestra era que orara por ellos, más que juzgarles. Entonces, en ese momento, volví a mi cuarto. Brinqué de la cama. Y lo primero que hice fue abrir la puerta de la alcoba contigua. Y evidentemente encontré a mi primo en la misma posición que lo había visto. Y al otro día, hablé con mi tía acerca de ese joven. Y se le escribí tal cual era. Y ella se asustó porque ese joven iba a las clases dominicales de él. Y ese joven realmente sí le pegaba a los niños. Con esto confirmé que esa visión no había sido verdadera y había sido cierta. Podemos encontrar en la palabra de Dios, en Jeremías 33.3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto fue sacado de una biblia, versión Reina Valera 1960. Pero también deseo leer la versión de la iglesia católica. Esa biblia grande que todos tenemos en casa. Dice, invocame y yo te oiré benigno. Y te declararé cosas grandes y ciertas que tú ignoras. Me gusta mucho esta versión porque hay algo impresionante aquí. Dice, y yo te oiré benigno. Con esto siento que para que Dios le muestre estas cosas a uno, hay que cumplir con un requisito primeramente. Y es el seguirle a él. Tratar de seguirlo, de purificarse, de creer en Jesús. Y entonces, cuando realmente le hayamos creído por medio de nuestras obras, es que le abrimos esa puerta a él y él nos puede mostrar todo esto. Yo sé que cuando nosotros dormimos, nosotros visitamos lugares. Cuando estamos bien con Dios, estamos protegidos. Pero cuando no estamos bien delante de él, podemos expuestos. Porque simplemente no lo quisimos recibir, lo quisimos aceptar la ayuda. Y el hombre tiene el aire a él y eso es algo que Dios respeta, aun a pesar de que esto pueda afectarnos. Dios no quiere robots, sino personas que verdaderamente lo aman. Yo una vez que vi algo, pero yo también cuando vi esa, tuve esa visión, estaba mal delante de Dios. Y fue algo que me asustó impresionantemente. Me acuerdo que yo había, le estaban insistiendo mucho a unos amigos míos de la universidad que me acompañaran a la iglesia. Que yo quería que ellos conocieran de Dios. Que yo quería que ellos vieran otro mundo. Que ellos quizás les parecía que era aburridor, pero era porque no se habían metido ahí. Entonces ellos me hicieron una propuesta. Me dijeron, Andrés, si tú quieres que nosotros vayamos contigo a la iglesia, entonces acompáñanos a uno de nuestros lugares primero y luego te acompañamos allá. Como tenía ese anhelo tan grande de que ellos fueran a la iglesia, les dije, listo, está bien. Yo iré con ustedes, pero el sábado me acompañan a la iglesia. Y listo. Fuimos a unas tabernas. Y allá me sentí incómodo porque nunca me han gustado, nunca me han gustado ese tipo de ambientes, pero igual decidí ir allí. Yo no tomé trago, ni licor, ni ningún tipo de licor, ni fumé, no hice nada. Simplemente los acompañé, me tomé unas horas, las gaseosas y ya. Vi gente impresionante, como destruyen sus vidas, como están ahí hablando cosas que no los están edificando verdaderamente. Y me sentí incómodo, me sentí muy incómodo. Yo quería irme de allí, pronto. Al salir de este lugar, muy tarde, como es a las 3 de la mañana, cuando entré a mi casa, sentí que no entraba solo. Yo sentía algo conmigo allí. Subí las escaleras y sentí que algo venía conmigo. No es que yo me esté volviendo loco, me estaba volviendo loco, sino que a raíz del accidente quedó un portal abierto en mí. Y a veces, no siempre, he podido sentir cosas del mundo espiritual, porque yo lo experimenté de una forma muy fuerte. Y entonces, yo sentía unos pasos. Y cuando me fui a dormir, tenía tanto sueño que ni siquiera oré. Simplemente me recosté. Y esta vez, nuevamente, me empecé a sentir doble. Pero ya no era como si me estuviese saliendo hacia arriba, sino hacia abajo. Y empecé a resbalarme como en una especie de túnel. Y me resbalaba, y me resbalaba. Y yo quería como escalar, pero todas esas paredes eran resbalosas. Y yo empecé a aclamar, Jesús, Jesús, ayúdame. Pero solamente se escuchaba como un eco. No se escuchaba nada, nada. Solo era un eco, un eco allá impresionante. Hasta que logré caer en una parte firme. Yo sabía que donde había caído, aún seguía bajando más. Porque donde caí, no había un fuego. No había un fuego. Bueno. 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 Gracias.